Hoy este día tenemos una Toyota Tundra aquí con el motor 4.7 Cualquier vehículo Lexus que tenga el mismo motor también 4.7 Vamos a estar sacando la bomba de aire de inyección Que está aquí a este lado en el banco 1 Así que con eso aumente iniciamos Y una vez que afloja estas tuerquitas de abajo ya las puedes sacar con los dedos después Ahora no remueva esta manguerita que yo acabo de remover ahí No necesita, yo lo hago para que la cámara tenga un poquito más de visibilidad Porque hay varias cosas aquí en el camino para que la cámara vea bien Ahora una vez que usted saca esta bombita pues debería de tomar ventaja Y cambiar la bufilla en ese caso Y si quiere también podría cambiar la bobina, no le vendría nada mal Ya que va debajo de esta bombita aquí Y para sacar esa bobina o la bufilla tiene que sacar esta bomba Así que les recomiendo que haga eso De ahí las demás bufillas pues son, es muy fácil la sacada En este caso pues yo voy a reemplazar todas las bufillas aquí también Y este cubo aquí tiene cabeza flexible como pueden ver Cubo de 12 milímetros Y este cubo aquí también No tiene que sacar esta manguera también Solamente lo hago para que la cámara vea mejor No tiene que sacar esta manguera también No tiene que sacar esta manguera No tiene que sacar esta manguera Y revise la boca del tubo aquí que no esté bloqueado Este pues está bien Y también lo mismo hace aquí en la bomba Como puede ver aquí Todo está bien Está bien clarito No hay nada que esté bloqueado Siempre se le da una revisión así Que no haya nada quebrado Pues en este caso pues esta bomba está buena Y la pregunta es Deberíamos de ponerle algún lubricante aquí en la rosca Es decir grasa anticesante Enesis grease De hecho yo les voy a mostrar las instrucciones de la Toyota La Toyota no habla de ponerle ninguna grasa anticesante aquí No habla ni de no ponerle ni de ponerle Entonces en este caso yo pues voy a ponerle un poquito Bien poquito nada más Si esta fueran NGK yo no les pondría grasa Porque la NGK claramente dice no poner grasa anticesante en la rosca Porque agarran una cosa amarilla aquí bien fea En esta parte aquí de la porcelana Usted lo hace a su manera como usted quiera Le pone grasa anticesante o no le pone nada Muchos dicen no ponerle A otros dicen ponerle Pues a mi me gusta ponerles un poquito a estas que no son NGK Pero pues la Toyota no habla ni de ponerle Ni de no ponerle Así que vamos a hacerlo a descripción propia Y también estas vienen acalibradas Así que ya no tengo que hacer nada Ya están listas para ponerlas Pero también yo les voy a mostrar esta información con el software Con la especificación del torqueado y todo allá Y como sacar las bufillas es lo opuesto de ponerlas Así que vamos a poner Ya las puse con la mano Y vamos a tocarlas todas con la mano Antes de la especificación del torqueado Lo cual va a ser a 13 libras Y le aplicamos un poquito de grasa anticesante por supuesto Mi torqueador aquí ha sido seteada a 13 libras ya Y la bufilla está socada a 13 libras Pero esto casi El clic de esto bien suavecito Casi no se escucha en la cámara Y antes de instalar esta bombita Una sugerencia que le doy yo es Mídala como va a ir Y depende de la distancia Que estos se encuentren del tubo De los hoyos del tubo allá Porque el tubo siempre se mueve Y se va para un lado Para este Para el otro Para este Una vez que esto se saca Y tiene una gran presión enorme Así que mi sugerencia es Mídala primero así Tal y como va a ir En este caso En este caso Este está lejos de los tornillos Y allá no Entonces el tubo yo lo voy a palanquear Así sin la bomba Lo voy a palanquear para acá Vamos a usar una de estas Una de estas barras grandes aquí Que es bien grande Como puede ver Y así lo va a ir calculando Eso es lo que hago yo Allá se ve lejos El tornillo O sea no hay manera De que yo pueda meterlo O a veces también Tiene que hacerlo para abajo A veces un poco para arriba Depende Pero déjelo bien Lo más cerca que pueda De los hoyos Y entonces finalmente Traten de instalarla Una vez que los hoyos Allá están cerquita aquí De estos Y los de abajo Están lo más cerquita Que se pueda aquí De los chiquititos Y aquí le puse El empaque ya Como puede ver Con la esperanza De poderla instalar ahorita Ya los hoyos Están cerquita Vamos a ver A ver que pasa Y luego Podré poner la tuerca Allí aunque sea Un poquito Antes de cualquier cosa Vamos a poner Una tuerca aquí Con la mano Y como puede ver Ahí ya el tubo Pues dentro No está todo hasta arriba Pero ya no importa Porque aquí ya una vez Que soca las tuerquitas Las mismas tuerquitas Lo traen para arriba Y aquí ya están Estas puestas con la mano También O sea de aquí para allá Pues ya es fácil Bien y esto fue Como reemplazar La bomba de aire de inyección O la air injection pump En este vehículo 4.7 Toyota Tundra Lo mismo en los otros vehículos Que mencioné al principio Gracias por ver este video Y bendiciones a todos